Advertencia Y yo que no toque los cojones, que venga a disfrutar del vídeo, que esto no es una review ni en nada The Binding of Isaac ¿Sobre quién va este juego? Pues sobre quién va a ser, sobre Isaac A ver, resulta que al chavalín este pues no le querían mucho en su casa Y nada, un día su madre pues se le va la flampa y decide que va a sacrificar a su hijo ¿Que por qué? Pues yo que sé, cada uno se entretiene como quiere Unos hacen ganchillo y otros deciden que es buena idea abrir el estómago de su hijo A ver si encuentran el lápiz de cera de color carne, que ese era el mejor que había El chaval viendo que su madre parece estar un poco ida de la olla Y como no le apetece mucho que lo rajen de arriba abajo, pues se mete una trampilla Que casualmente estaba en su habitación y aparece en un sótano que me cago en la puta el sótano A ver, que no es la primera vez que una casa engaña desde fuera Pero tío, que le da para fundar un país Que como se entere el gobierno, que tienen ese terreno sin declarar los sangres de impuestos Lo que tiene Isaac en su cuarto no es una trampilla, es una puerta interdimensional Por favor que alguien mande una comisión a investigar eso Que tiene que haber ruinas de valor histórico incalculable La cosa es que el juego transcurre dentro de este sótano Tenemos varios enemigos que vaya tela He visto ñordos más bonitos que la mitad de los bichos del juego Y hablando de ñordos, el juego tiene una temática escatológica curiosa Me gustaría saber en qué andaba pensando el señor Edmund a la hora de diseñarlo Pero bueno, bueno, que me voy del tema Isaac tiene que ir avanzando y bajando más y más por el sótano Que como, pues aquí nos han estrujado los sesos, matando enemigos Una vez te pasas el juego y cometes un matricillo de la hostia ¿Qué ocurre? Pues que el juego no se acaba, que hay más Y cuando te lo pasas de nuevo se sigue expandiendo Que no se acaba, joder Mientras te vas pasando una y otra vez el juego Que ojo, suena aburrido Pero el maldito juego es lo más adictivo que me he echado a la cara Bueno, que mientras vas completando el juego Tienes logro y desbloquea objetos, personajes y algunas otras cosas Poca broma los logros La mitad son una tontería Pero para algunos te renta más sacarte un graduado de ingeniería espacial Que es más fácil ¿Y los personajes? Resulta que de personajes nada Que son todos variaciones del protagonista Que todo el juego queda en la imaginación de Isaac El tío tiene unos desvariones mentales y un trastorno de personalidad Que déjelo usted ir Delirium tremens, oiga Eh, 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 vamos a ver Este juego tiene unas reglas básicas La primera Nunca, repito, nunca busques ningún nombre del juego que no entiendas El 90% de las veces te matarás a ti mismo Joder ¿Qué hará esta carta? Es que lo sabía Dios, que me cago en la puta Tercera Este bicho Sí, sí, este Es asquerosamente jodido Da igual lo que lleves Da igual lo bien que sepas jugar Que te puede romper toda la partida Cuarta Si aparece el lado 100 Este objeto de aquí Esta redondita Estás moralmente obligado a usarlo No hay peros que valgan Cada vez que esté cargado tienes que activarlo Ah, quieto para hoy Que resulta que también hay sinergia ¿Que cómo funcionan? Pues resulta que hay objetos que combinan con otro Y estos con otro Y otro entre ellos Y ellos entre ellos Y otro Y ellos contra ellos Que ellos y otra Y viene que pum Que pin Que pan Que viene Que va Y ellos con los aquellos Con los que quieren Y que ya está Que hay una burrada de objetos De combos De mecánicas De enemigos Y de jefe Y en cuanto a la historia Yo que sé Llevo 700 horas jugadas Y aún no me queda claro del todo Así que en resumen Jugada al juego Que es muy divertido Y la verdad Tampoco es que aspira mucho más Aparte de exponer todos los traumas De la infancia de Edmund Ea, pues se acabó Si te ha gustado el vídeo Deja un me gusta abajo Para que podamos mandar una comisión Al sótano de Isaac Y descubrir qué está pasando allí Si quieres estar al tanto De todos los nuevos vídeos De este tipo que subas Suscríbete a mi canal Y sígueme en Twitter Y por supuesto Si hay algún vídeo en resumen Que quieras ver Déjalo abajo en los comentarios Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!